Simón Bolívar fue una de las figuras latinoamericanas más importantes en la liberación que Hispanoamérica llevó a cabo contra el gobierno español. Político y militar, Bolívar fue el fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia y sirvió de inspiración para las futuras independencias de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Simón Bolívar nació el 24 de junio de 1788 en Caracas y fue hijo de padres aristócratas, lo que le concedió una infancia feliz llena de comodidades. Fue en el año 1799 cuando emprendió su viaje a España para estudiar y formarse, recorriendo posteriormente toda Europa. Durante este periodo de tiempo se empapó de las ideas de importantes filósofos como Montesquieu, Voltaire o Rousseau, los que sustentaron las bases para la formación de sus rígidos ideales morales y políticos. 20 frases de Simón Bolívar, líder de la independencia latinoamericana. 1. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. 2. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. 3. El castigo más justo es aquel que uno mismo se impone. 4. La enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la instrucción. 5. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. 6. De lo heroico a lo ridículo, no hay más que un paso. 7. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. 8. El título de libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. 9. El que abandona todo por ser útil a su patria. No pierde nada y gana cuanto se le consagra. 10. El arte de vencer se aprende en las derrotas. 11. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de Miseria en nombre de la libertad. 12. Yo desprecié los grados y distinciones. Aspiraba a un destino más honroso, derramar mi sangre por la libertad de mi patria. 13. Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. 14. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. 15. Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir y al fin no existiría. 16. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. 17. La libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. 18. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. 19. Yo represento a mis compatriotas, parientes y amigos ante la posteridad. 20. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. 21. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos, de todo conocimiento político, económico o civil. 22. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. 23. Toman la licencia por la libertad, la tradición por el patriotismo, la venganza por la justicia. 23. ¿Qué te han parecido estas frases de Simón Bolívar? 24. ¿A qué otros personajes históricos te gustaría ver en nuestro canal? 25. Déjanos un comentario. Estaremos encantados de investigar sus frases y preparar un vídeo de ellos. 25. ¡Gracias! 29. ¡Gracias! 29. ¡Gracias! 29. ¡Gracias! 29. ¡Gracias!